La incapacidad es manifiesta en este gobierno y la ilegitimidad es clamorosa y estos eran los que iban a superar ampliamente a Castillo porque decía desde el comienzo, pese a que la señora Boluarte fue su segunda durante un tramo larguísimo, ¿no? Pero de que superar a Castillo era muy sencillo y por los resultados las cosas están peor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sirve? Pero ahí es donde dan vueltas y vueltas. Otra vez le ha dicho que la confianza la tienen todos los ministros incluidos en el ministro de Economía. O sea, se reafirma en la incompetencia y en la mediocridad porque lo único que le importa no pasa por resolver los problemas de la gente, sino el tener el poder para que se cubra las espaldas literalmente en este caso.